doy camino camino a la libertad con libertad corriendo el sal hola mis amores bienvenidos a un nuevo vídeo yo soy Lial Tamirano y espero que les guste como pueden ver en la descripción del vídeo sí sí señores vamos a estar visitando un pueblo abandonado o es mejor decir un pueblo poco habitado pero antes no está de más decirle que se queden hasta el final en españa existen alrededor de 3.000 pueblos abandonados sobre todo en galicia aragón castilla y león asturias extremadura y andalucía la emigración de estas zonas rurales a las grandes ciudades fueron solamente el principio del fin de muchos de estos pueblos hoy en día la situación de estos pueblos abandonados puede cambiar mucho debido al interés que han despertado por un lado están las personas que quieren alejarse del agobio de las ciudades vivir una vida un poco más tranquila por asuntos de jubilación porque les gusta la naturaleza y también porque la vida es muchísimo más barata por el otro las administraciones públicas han puesto en marcha programas que fomentan el conocimiento y el desarrollo de las zonas que han sido abandonadas pero hoy me encuentro en la algecira es una localidad española perteneciente a la provincia aragonesa de teruera situada en la comarca del maestrasgo desde 1970 pertenece al municipio de castellote cuando anteriormente perteneció al municipio de ladruñán ah 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 ¡Gracias por ver! La Algecira cuenta en la actualidad con tres habitantes. En censos anteriores de los años 1900 y 1950 tenía una población de 97 y 69 habitantes. Normalmente en verano, en el mes de agosto, los dueños de estas residencias vienen a celebrar sus fiestas patronales en honor a San Joaquín, con una romería desde el cercano municipio de Ladruñán. ¡Gracias! 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 Esta pequeña localidad se encuentra situada nada más y nada menos que en el valle del río de Guadalope y como pueden ver tiene un interesante bosque lleno de chopos y sauces. Un dato muy importante de la Algecira es que tiene algo muy 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 especial. Un momento natural del puente Fonseca y las pinturas rupestres. En esta nueva normalidad durante el COVID-2020, ahora este año, pues este verano muchas personas están pues tomando sus vacaciones en casas rurales, en casas así de pueblos, vuelven a sus segundas residencias y pues no solamente ellos sino que vienen personas que quizás no tienen residencias acá pero tratan de disfrutarlo al máximo la naturaleza. Y bueno mis amores eso ha sido todo por el video de hoy, espero que les haya gustado esta bonita experiencia que yo también disfruté en mostrársela. La próxima vez trataré de irme a un lugar un poquito muchísimo más abandonado y contarles otra parte de la historia. Si aún no me siguen espero que me sigan en todas mis redes sociales que les voy a dejar acá abajo en la descripción y lo más importante no olviden suscribirse. También para próximos videos pueden escribirlo acá en sus comentarios. Y yo me despido con un fuerte abrazo, espero que les haya gustado todito y muchos besos. Adiós, hasta la próxima.